Es mole y Bombarrio siempre hace unas grandes piezas. Y ahora nos vamos a un pueblo mágico, allá en Milpalta, cerquita aquí en la Ciudad de México, para conocer este arduo proceso de uno de los oficios que tienen más tradición y que da mucha enseñanza. San Pedro de Tocpan es un pueblo de Milpalta conocido por la producción de mole. El día de hoy conoceremos paso a paso la elaboración de este elemento tan importante en la gastronomía mexicana. Acompáñenos. La relación de ese pueblo mágico con el Muli, su nombre náhuatl, es una conexión mística, cuando en épocas prehispánicas se elaboraban una gran cantidad de alimentos a base de chile y durante la colonia añadieron especias, una combinación de culturas que mantienen recetas a través de los años. Nosotros lo hacemos artesanal todavía porque freímos todo, todo con casos, con... o sea, con la mano del hombre, ¿no? Actualmente, más del 90% de los habitantes de San Pedro se dedican a su producción y atrae una cantidad importante de turistas que buscan lo mejor. La familia Rodríguez Álvarez lleva tres generaciones mejorando su sazón y encantando el paladar de los clientes con moles Xolaltenco. Todo comenzó cuando la mamá de doña Graciela tomó las herramientas que le dio su pueblo natal para explotarlas en el corazón de la ciudad. Hizo su molito y se fue a vender en el mercado de La Merced. Ahí ella vendía en un lugarcito con unas cubetas y pues la verdad su mole es muy sabroso, muy rico y empezó a tener mucho éxito. Hoy Graciela tiene su propio lugar en La Merced. Para elaborar el alimento hay ingredientes que compran en la misma región, pero muchos son traídos de otros estados de la República. El chile nos los trae un señor que es de Zacatecas y de Guanajuato. El ancho es de Guanajuato y el chile pasilla es de Zacatecas. La galleta María pues la traemos de la central. Hay un señor que nos las vende y este es galleta María que viene limpia. Huele y huele muy rico. Si le quieres pellizcar, es lo mejor. Y lo voy a probar de una vez. De una vez. Te digo, es lo bueno. Está delicioso. Olores que un simple cuarto puede despertar, todos dulces y picosos. Es la materia prima gritando que está lista para freírse. Cada 15 días se elaboran manualmente media tonelada. Su fuerte es el almendrado, especial y en pasta. Graciela es la que pone el sabor con cantidades exactas de los más de 24 ingredientes que lleva. Todo tiene que ir frito y tostado. Tenemos la pimienta, el clavo, comino, semilla de cilantro, anís, jengibre, canela y ajo. Así como chocolate, ajonjolí, galletas, los tres tipos de chiles y el plátano macho, que es lo primero que cae al aceite. El secreto de su sabor está en el corazón que le pone. Y me parece que el mole sobre todo es un producto muy emocional. A ver, a ver, esto es solo una pequeña demostración. Para la cantidad de producto que elaboran, el proceso suele ser mucho más tardado. En un día alcanzamos a freír plátano y cebolla. Y es todo el día, desde las 8, 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y al siguiente día ya continuamos con los otros productos que ya son más ligeros. Puede ser un muy buen mole, pero si te pasas de almendra, o te pasas de galleta, o te pasas de cacahuate, o te pasas de azúcar, pues ya perjudicaste la receta. Entonces se deja enfriar, mientras nosotros conocimos los molinos que lo integran todo. Hay que tener un cuidado al maniobrar el molino porque se puede llegar a quemar el mole. La mayoría de la población se dedica al mismo giro, así que hay molinos en renta. Les cobran hasta 4 pesos por kilo de producción. Cada 15 días gastan 1,600 pesos en ello. La familia en ese momento trabajaba mole verde. Una maquila se tarda aproximadamente de unas 12 horas en sacarla. Cada proceso hay que tener el respeto. No es nada más por echar. Hay que esperar a que el mole también agarre una temperatura exacta. Está listo para llegar a la merced. O como muchos productores, quedarse en el sitio que seguirá manteniendo tradiciones tan fuertes como el aroma de un buen mole. Siempre crecí viendo a mis papás, a mis hermanos trabajando en el mole y me motivaba. Sí, la idea es que esto no se pierda. Es una tradición muy bonita y la queremos sacar adelante. Telediario, Iván Barrios, Ciudad de México. Y tienen que ir a la Feria del Mole. Yo sé que ahorita no, ahorita no hay momentos de ferias ni nada de eso. Pero cuando se pueda, vayan a la Feria del Mole, allá a San Pedro Actopan. Está cerquita, hay una parte como si fueran a Huastepec. Esa parte de la carretera como viejita, esa zona. Está bien bonito, es una zona pintoresca. Partenes a la capital de la República Americana, su zona rural. Está bien bonito, muy buen mole. Había un buen evento en su momento. Esperemos ya una vez que la pandemia lo permita, regresemos a esa actividad.